Lectura del Libro de la Sabiduría Dios no hizo la muerte ni goza destruyendo los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo impera en la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para la inmortalidad, y lo hizo a imagen de su propio ser. Pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo, y los de su partido pasarán por ella. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, porque me has liberado, porque me has liberado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, porque me has liberado, porque me has liberado. Tañan para el Señor fieles suyos, celebren el recuerdo de su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, porque me has liberado, porque me has liberado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí, Señor, socórreme, cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, porque me has liberado, porque me has liberado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo. Y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos, mientras ustedes están sufriendo. Se trata, más bien, de aplicar durante nuestra vida una medida justa. Porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos, y ellos, por su parte, los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice la Escritura. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús llegó de nuevo en la barca hasta la otra orilla, se reunió la multitud a su alrededor. Él estaba junto al mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se postra a sus pies, suplicándole con insistencia. Mi hijita está muriéndose. Ven, impon tus manos sobre ella para que se cure y viva. Se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía. Y una mujer, que padecía flujo de sangre desde hacía doce años, y que había sufrido mucho por parte de varios médicos, y había gastado todos sus bienes sin lograr mejoría, antes bien, iba a peor. Habiendo oído hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud, y le tocó el manto, porque se decía, si al menos logro tocar sus vestidos, quedaré sana. Al instante se secó su flujo de sangre, y sintió en su cuerpo que estaba curada de su enfermedad. Y al momento, dándose cuenta Jesús de la virtud que había salido de él, vuelto a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le contestaron, ¿Ves que la multitud te oprime, y dices, ¿Quién me ha tocado? Y miraba a su alrededor para ver a la que lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblorosa, sabiendo lo que había ocurrido, se acercó y se postró ante él, y le dijo toda la verdad. Él entonces le dijo, Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz, y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba él hablando, cuando llegan de la casa del jefe de la sinagoga, diciendo, Tu hija ha muerto, ¿Por qué molestar ya al maestro? Pero al oír Jesús lo que hablaban, dijo al jefe de la sinagoga, No temas, cree solamente. Y no permitió que nadie le acompañara, sino Pedro, Santiago, y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga, y ve el tumulto, y a los que lloraban, y a las plañideras. Y entrando les dijo, ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida. Y se reían de él. Pero él, echando a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña, y a los que le acompañaban, y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña de la mano, le dijo, Talita cum, que significa, Muchacha, a ti te digo, levántate. Enseguida se levantó la niña, y se puso a andar, pues tenía doce años. Y todos ellos quedaron muy asombrados. Les encargó con insistencia, que nadie lo supiera. Luego les dijo, que le dieran de comer.